¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hoy con escasa nubosidad en el cielo en la zona central y viento que sopra cálido desde el sector norte, la temperatura irá ascendiendo paulatinamente. Y estas buenas condiciones continuarán hasta el viernes inclusive, porque podemos observar desde la imagen satelital el desplazamiento de una masa de aire frío desde el Pacífico, hasta la Patagonia, que a partir del viernes llegará al centro aportando humedad y generando aumento de nubes y descenso de la temperatura. Hasta entonces, para el norte del litoral, el tiempo estará algo nublado para emisiones con algunas lluvias, parcialmente nublado en general, con mínimas de entre 9 y 12 grados y máximas de entre 20 y 22 grados. Al sur del litoral y en Córdoba, con cielo despejado, parcialmente nublado, tendremos mínimas de entre 6 y 7 grados, con máximas de entre 18 y 19 grados. Para la región Pampen, entre 5 y 7 va a ser la mínima, 16 y 17 la máxima. Y a lo largo de la cordillera, el tiempo va a ser muy bueno, mucha insolación, con mínimas de 3 grados para Cuyo, entre 9 y 11, para la precordillera Salta y Jujuy. Las máximas irán desde los 19 a los 21 grados. Y para Tucumán y Santiago del Estero, también se esperan buenas condiciones, cielo despejado, mínima de 11 grados y máxima de hasta 22 grados. Y como dijimos, se está ingresando a la Patagonia una masa de aire frío, que genera gran inestabilidad, especialmente a lo largo de la cordillera. Entonces, para hoy se esperan algunas nevadas en Bariloches y algunas heladas al sur, con lluvias y lloviznas. Las mínimas estarán entre los 2 grados, bajo 0 y los 2 grados, con máximas de entre 4 y 5 grados. Para la costa atlántica, el tiempo va a ser bueno todavía, con cielo despejado, parcialmente nublado, mínimas de entre 7 y 8 grados y máximas de entre 15 y 17 grados. Y por último, en Malvinas, con cielo parcialmente nublado, se esperan registros de entre 1 y 5 grados. Recuerde que si necesitan más información, puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com Eso es todo por ahora y les espero en la próxima emisión, nuevamente con el pronóstico del tiempo. ¡Gracias!